Aliviar los cólicos, ¿es en serio? Ah, si yo no lo había escuchado, amiga. Hazlo alguna vez, amiga, vas a ver que funciona. Si quieres, mejor no vamos a ver los espectáculos. Porque suena un poco raro. No, no, no son espectáculos solamente. Bueno, es la sección última, cética de Oscar Valdemar. Espectáculo, cultura, reportajes. De allá, la ciudad de México. De todo un poco, vamos a ver. ¡Vámonos! Hace un tiempo que se volvió muy, muy popular en las redes sociales y en las noticias internacionales el caso de un chico árabe que fue expulsado de su país por ser muy atractivo. Su nombre es Omar Al Gala y visitó la ciudad de México. Veamos la entrevista. Si te muestras, si te muestras, una hermosa alma, una hermosa alma, una hermosa persona, la forma que veo a ti, me siento que eres tan hermosa. Me encanta viajar, sí. Oh, mi favorito país. Mi favorito país. Cada país tiene una diferente, cada país tiene una diferente cultura, persona, la manera de actuar, las personas, todo eso importa. Por eso, de verdad, me siento, si me viajó a Japón, a Tokio, le gente lo que todos les gustó, siempre les gustó, siempre les gustó, siempre les gustó. Están tan atroahah. V generator a tuve, porque de los que les gustó. Ellos no tienen nada de verlas ahí, no la naturaleza ni la naturaleza, pero los que ellos están muy picadas, realmente hermosos y respetadas, y eso me hace, sabe, ¿verdad? I love your country because there's a lot of good people there I love Mexico Mexico is like my second home It's five hours from where I am right now I live in Vancouver So it's like kind of four hours I already need no visa I just step into the airport And just get in I was born in Baghdad The city looks like Mexico City The way the homes And the messy traffics And the cars everywhere And stuff So when I look at it I be like hey I remember my home I remember where I came from When I look at the city The best advice I can say Is the time frame That you have to go to Dubai Is in between Let's say October and February So these four months Is the best weather And you will have the best time of your life Omar vive actualmente en la ciudad de Vancouver Y ha lanzado su propia línea de productos de belleza Mi nombre es Oscar Valemar Y volvemos al estudio And you will have the best time of your life And you will have the best time of your life And you will have the best time of your life And you will have the best time of your life And you will have the best time of your life And you will have the best time of your life And you will have the best time of your life And you will have the best time of your life And you will have the best time of your life Gracias por ver el video.